En la oscuridad no puedo mirar No puedo sentir el dolor Una eternidad no puedo esperar No puedo olvidar ese amor Y cierro mis ojos Dulce amor Cada paso que dudas Es el amor Cada día es una desdicha Es el amor Las sombras ya están pidiendo perdón Y ahora tú y yo Es el amor Es el amor Tú y yo Y el amor Es el amor Es el amor Tú y yo Y el amor Es el amor Las luces del sol Alumbra en tu amor Alumbra en tu amor Cada día es una desdicha Cada día es una desdicha Cada paso que tú das Es el amor 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 Es el amor